¡Ven a la muerte! ¡Ven a los asesinos! Con plantones de protestas en las calles, locales policiales, sede del Poder Judicial y Fiscalía de Huacho, decenas de pobladores exigían la inmediata captura de los asesinos de José Gómez Andrés, un menor de 15 años que fue hallado degollado dentro de una choza en un asentamiento humano de Huacho. La víctima, que también presentaba profundos cortes en el estómago, cursaba el tercer año de secundaria en el colegio privado de Huacho. El adolescente estaba como desaparecido desde el último martes, cuando salió de casa para una reunión con sus compañeros de aula, pero sus familiares no volvieron a saber nada más del escolar hasta que fue encontrado sin vida. Sus familiares y amigos cargaron su féretro por las calles de Huacho. Durante el recorrido, la multitud pedía pena de muerte para los culpables. ¡Justicia! 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 La policía y un equipo especializado de criminalística de Huacho no ha descartado como móvil la venganza contra los padres del menor o el actuar criminal de algunos pandilleros que operaban en la zona de Bartolomé, donde vivía el adolescente. Tras una misa, los restos del joven fueron sepultados en el cementerio general de Huacho, en medio de conmovedoras escenas y ruegos de los deudos para que el crimen no quede impune. ¡Justicia! 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 ¡Justicia!